Camanadas, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Un abrazo especialmente a toda la gente que nos ve en Estados Unidos. Cada vez son más, casi el 20% de estos 153 mil suscriptores. Les mandamos un fuerte abrazo. Y hoy tenemos que hablar del Rey Pelé en su cumpleaños número 80. No llega en las mejores condiciones, según se sabe. Ya está en casa, está con los más cercanos. Hay varias versiones sobre demencia senil, se le olvidan las cosas, debilidad, pero son 80 años grandiosos y qué bueno que Dios nos ha permitido ver a un fenómeno de esta importancia. Muchísimas cosas se pueden decir del Rey Pelé. Para mí el jugador más completo de la historia. Técnica, potencia, habilidad, gol y siempre una sonrisa por delante. Eso lo catapultó para ser un ícono global en la comercialización del negocio de fútbol. Además de los más de mil goles, Pelé supo perfectamente cómo explotar esta historia de inspiración, de trascendencia. Llegó de la miseria de una condición de pobreza extrema a convertirse en un fenómeno internacional. Un tipo que sabía manejar sus condiciones físicas y también humanas. Siempre el abrazo, siempre el contacto físico, siempre la disposición para interactuar con los niños. Y en México especialmente, en el Mundial del 70, nos conquistó, se convirtió en Guadalajara auténticamente una celebridad. En todo el país se conectó con Edson Arantes, Don Nacimiento Pelé. Y él quiso a México muchísimo, no solamente por coronarse, sino porque también se le devolvió todo eso que él fue prodigando en cada una de sus visitas a México, que fueron y han sido interminables. ¿Por qué digo que el mejor o cuando menos el más completo? Porque lo tenía todo en la cancha. Ahí están las imágenes. Sobre todo era un físico privilegiado, una potencia extrema. Tenía mucha fuerza, tenía masa muscular. Él supo siempre que estaba dentro de un cuerpo de atleta. Y luego ya futbolísticamente, ¿qué les puedo decir? Sobra lo que yo pueda en este momento enunciar. La técnica, la habilidad, el regate, el gol. En fin, tenía todo absolutamente Pelé. Que no jugó en Europa, eran otros tiempos completamente diferentes y el Santos era un buque insignia del fútbol mundial. No estaban dadas las condiciones, pero Pelé pudo haber triunfado donde se lo hubiera propuesto. Simplemente decidió otra cosa. Hay mucha gente que dice hubiera sido lindo verlo en ese nivel de exigencia con los clubes europeos, pero más bien Pelé no necesitó esas pruebas. Ese continente añoró y necesitó a Pelé para algún día poder contar esta historia. Hoy a los 80 años se compara mucho su trayectoria con la de Messi, con la de Diego Armando Maradona. Para mí esos tres tienen que estar en una mesa aparte. Yo creo que lo de Pelé en Estados Unidos fue simplemente la consecuencia de su impacto, ¿no? Hablando ya de la persona dedicada a vender y el mercado de Estados Unidos se abrió con el intento aquel que no fue muy fructífero del cosmos de Nueva York, donde Pelé fue la figura, donde Pelé logró llenar estadios, pero ese esfuerzo se volvió, digamos, solamente de un impulso. La MLS se construyó hace 25 años, mucho tiempo después de esa década de los 70 finales, donde el rey Pelé dijo voy a probar, cómo no, el sabor de los dólares. Y hasta la fecha Pelé sigue generando muchísimo dinero para sus cuentas, producto de las campañas publicitarias. Gracias a cuidar todo el tiempo esa imagen. En su círculo familiar, pocos escándalos, ciertamente sí hay algunas cosas ahí que inquietaron mucho a la prensa del corazón, la relación con Xuxa, problemas de su hijo que quiso ser futbolista, problemas legales, pero Pelé siempre manejó una imagen yo diría que 95% limpia y eso le ha validado todo el cariño y todos los aplausos que está recibiendo en este momento por su cumpleaños número 80. Ojalá que lo que le quede sea en buenas condiciones de salud, eso es lo que uno desea a estas alturas para un fenómeno de esta importancia, que no sufra, que no tenga enfermedades que realmente le hagan tener una agonía larga. Felicidades al rey, ¿qué piensan ustedes? Les mando un fuerte abrazo, cambio y fuera, ¿es el mejor de la historia? Déjenme sus comentarios, se va a abrir la polémica y el debate, pero no quería dejar pasar el día sin compartir con ustedes lo que me ha tocado vivir y sentir de Pelé. Unas seis o siete veces me pude encontrar con él, tenemos fotografías distintas y a la gente que tuvimos la oportunidad de interactuar, te hace sentir como un amigo de toda la vida, pero así es con todos, así es que la realidad es que tampoco tenemos que sentirnos muy importantes. Cambio y fuera, saludos. Así que camaradas, por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera camaradas.